Ya estamos aquí con un nuevo video en este canal, yo soy Ale Dark y antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las novedades más traviesas del mundo del vegle. Si les gustó este video no olviden darle un lindo like. Hola Sansón, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo sin pasarme por acá. Disculpen que los tenga tan abandonados, pero es que este año ha sido un poco complicado para mí. Pero bueno, no nos queda más que seguir luchando, ¿verdad? Hoy vengo a darme una vueltita para contarles una noticia que si bien ya hace un tiempo que sucedió, me gustaría dejar aquí grabado todo lo que se dijo en esta entrevista. Hoy les traigo todos los detalles sobre la entrevista que sí y no ni dieron para la revista PRAW, no sé si se pronuncia así, PRAW Magazine, que salió en el mes de julio. Agárrense Sansón, agárrense porque no solo nos dieron fotos hermosas, fotos bastante artísticas, sino que las chicas dieron unas declaraciones bastante fuertes, bastante precisas, bastante directas y gritaron nuevamente al mundo todo ese amor que se tienen. Bien, algo que me pareció bastante bueno de esta entrevista es que se centró no solo en ellos como pareja, sino también en ellos como individuos e indagaron un poquito más sobre el trabajo de ambos y el camino que han recorrido hasta llegar a donde están, a donde están sus carreras en este 2024. Bien, Sansón, voy a intentar resumirles las partes más importantes y además explicarles los términos que los chicos se utilizaron y que hicieron que todo Sansón tailandés se volviera loco. La primera parte en la que nos vamos a centrar es en una pequeña serie de preguntas que le realizaron a Nunu respecto a sí mismo. Lo primero que le preguntaron es Desde el primer día de trabajo hasta ahora, ¿en qué aspectos Nunu ve que él mismo ha crecido? Aquí Nunu comentó que si él mira hacia atrás casi no reconoce a ese pequeño chico que comenzó a trabajar. Dice que él era una persona bastante tímida y que le costaba mucho trabajo hablar en público, incluso estar en público para él era muy complicado pues es muy tímido. Así que cuando se encontraba frente a una gran cantidad de personas se ponía bastante nervioso y no podía comportarse normalmente pues no se sentía en confianza. Además dice que no se atrevía para nada a cantar frente a las personas por lo que no sabe cómo es que ha llegado hasta el día de hoy cuando ya no siente pena de este tipo de cosas. Ahora dice que puede cantar en frente de muchos fans y eso lo hace sentir mucho más confiado, lo hace sentir que puede hacer las cosas pues ha ganado bastante experiencia en su trabajo. Al haber trabajado en distintos campos cree que ha desarrollado muchos aspectos que le permiten ser quien es ahora. Además dice que su personalidad también ha cambiado y crecido bastante pues al principio le costaba mucho trabajo lidiar con la presión. No sabía cómo sobrellevar la presión que implicaba trabajar en el medio artístico. Dice que sentía que era una responsabilidad bastante grande y que cargaba las expectativas de las personas por lo que siempre ha intentado poner todo su esfuerzo y dar el máximo en cada uno de sus trabajos pues nunca ha querido ser una carga para el equipo. Ese era su miedo. Pensaba que podía ser una carga. Comenta que ahora siente que ha crecido bastante y que puede manejar mejor ese tipo de cosas por lo que le comentaba el entrevistador que si entonces tenemos una versión más fuerte de Nuneu y él comenta que sí que es más fuerte pero que aún no considera que haya llegado al 100% pues cuando se encuentra con mucha presión o estrés aún revela esos momentos infantiles o ese lado infantil en el que se siente bastante deprimido bastante irritable y en el que en secreto llora. Dice que le gusta llorar por lo que le dicen que porque utiliza la palabra gustar para llorar entonces Nuneu les dice que sí que hay muchas personas que piensan que llorar lo hace verse débiles pero él cree que no es así cree que llorar es una manera es algo bastante natural y cree que es una manera en que podemos hacer que nuestro estado mental mejore se sienta más ligero así que es una manera de soltar toda esa presión que nos está haciendo sentir mal. Al hablar de lágrimas es aquí donde el entrevistador hace una pregunta ¿Alguna vez has sido incapaz de contener las lágrimas mientras trabajas? Y Nuneu comenta que sí que hubo un momento en que lloró en público comenta que se trató de esa vez en que tenía que cantar que a lo largo del día su voz estuvo bien todo estuvo perfecto pero en la tarde su voz de repente desapareció al punto en que fue incapaz de hablar entonces ese día él tenía un evento de canto precisamente en la tarde y mientras estaba en el escenario no pudo cantar la voz no salió así que empezó a llorar afortunadamente Gia estaba a su lado para confortarlo además dice Nuneu las fans me animaron diciéndome que estaba bien e intentaron confortarme y esto me hizo sentir mucho mejor realmente es una de las pocas veces en que realmente lloré en público a causa del estrés pero lloré con algo de alegría también ¿por qué? porque me di cuenta que me encontré con fans que son bastante lindos y que me apoyan un montón sin importar si a veces lloro yo no sé si recuerdan ustedes fans pero yo sí recuerdo ese evento fue en un evento privado en un viaje y estaban rodeados de fans entonces para Nuneu fue bastante frustrante pues estuvieron todo el día en el sol en la playa todo bien todo normal pero en la tarde su garganta se cerró y no le permitió cantar ni hablar él estaba muy triste y de hecho en el siguiente evento después de eso todavía no podía hablar es aquí donde también le comentan que cuál ha sido la parte más difícil desde que inició hasta ahora y Nuneu comenta que definitivamente fue el periodo inicial pues él tuvo que pasar de ser un chico normal alguien que no era conocido a ser una persona que sí era conocida y a tener que hacer varias cosas como actuar filmar series además le tenían que tomar fotos muy seguido él tenía que estar siempre bien vestido bien arreglado cosa que para él no era lo normal él solamente estudiaba jugaba juegos miraba caricaturas entonces cuando empieza a trabajar empieza a conocer un montón de gente y siente que debe volverse una figura pública y que debe mejorar como persona mejorar su personalidad mejorar su físico así que bueno para él eso fue bastante difícil después del trabajo siempre buscaba maneras de cómo hacerse ver mejor a sí mismo pero comenta que para él una cosa que fue afortunada es tener esas habilidades de canto pues siempre podía respaldarse con eso ahora también hay algunas preguntas que le realizaron así preguntas un poco personales y después les comento las preguntas de sí y después vamos a pasar a las preguntas que les hicieron respecto el uno al otro o como pareja realmente son son este no es como el orden de la revista pero yo estoy acomodándolas de esta manera como para englobar los mismos aspectos vamos así que bien pasamos a las preguntas que le hicieron así la primera pregunta es ¿tienes algún lema que guíe tu vida? a esto sí comentó que le gusta regirse por algo que su madre normalmente dice y esto es que no sabemos en qué momento vamos a morir que podemos morir en cualquier instante sí comenta que esto es un principio budista que se llama Anika o la ley de impermanencia esta se refiere a que nada en este mundo es permanente todo acaba en algún momento las cosas buenas las cosas malas las vidas los objetos todo nada es permanente entonces sí comenta que al principio cuando su madre comentaba esto de que podíamos morir en cualquier momento él se molestaba muchísimo le daba enojo que su mamá mencionara eso decía ¿por qué quieres hablar de algo? tan triste tan doloroso algo en lo que no queremos pensar entonces si cuando se puso a analizar más profundamente se dio cuenta que su mamá tenía toda la razón todos nacemos crecemos llega un momento en que enfermamos y morimos es una verdad que es innegable todos sabemos que vamos a llegar a ese momento y tenemos que aceptarlo entonces entonces si comenta que lo único que realmente podemos elegir son los caminos por los que llegamos a este punto ¿verdad? cada decisión ya sea correcta o incorrecta que tomamos afecta nuestra vida y nosotros elegimos ese destino a futuro él cree firmemente en esto en que es verdad que no somos permanentes y que por lo tanto debemos aprovechar al máximo cada momento y cada acierto o error cada error que cometemos podemos cambiarlo así que esa es la filosofía con la que él se rige dice que le llama tanto la atención que incluso ha pensado que le gustaría tomarse un tiempo para meditar irse como a un retiro espiritual y pensar abiertamente en este tipo de ideas y de sentimientos cree que es algo que le ayudaría a estar aún más concentrado otra cosa que le preguntaron es que momento había vivido recientemente que fuera demasiado impresionante o que hiciera que su corazón se llenara de alegría a esto si contestó que probablemente era el hecho de que recientemente puede ver a su familia más seguido que antes específicamente en lo que va de hace unos 2-3 años puede ver a su familia más su familia viene lo visita y realmente no tienen que hacer nada muy especial o muy extravagante el simple hecho de verse de pasar un rato juntos de platicar y de estar en familia es algo que llena a su corazón de mucha alegría y emoción otra pregunta otra pregunta fue que si compartía algo que haya descubierto en sus 32 años de vida y que quiera compartir con nosotros a esto si comentó que algo que ha aprendido es que es muy importante la salud mental pues tener una mente sana nos permite tomar las mejores decisiones en la vida y vivir nuestra vida al máximo aceptar lo que venga y como ya decía elegir el camino más adecuado wow son son pueden ver cuánto han crecido nuestros chicos y cuántas cosas interesantes nos están contando pues bien ahora me voy a centrar en preguntas que tienen que ver con ambos ya sea en su relación o en su convivencia diaria ya sean preguntas que les hayan hecho a los dos o alguno de ellos sobre el otro creo que esta es la sección más interesante y la que todos estamos más emocionados debido a las cosas que los chicos compartieron bien primero hay una pregunta que le hicieron así desde que trabajan juntos qué aspecto de Nunu te ha impresionado más si comentó que para él es muy difícil contestar pues cada aspecto de Nunu lo impresiona estoy impresionado con la paciencia de Nunu porque Nunu es aún muy joven y hubo un punto en el que tuvo que hacer ambas cosas estudiar y trabajar además su carga de trabajo era bastante pesada sin embargo él peleó demasiado y ahora se ha convertido en un verdadero artista ha tomado roles en el canto en hacer promociones en promover sus canciones y en otras cosas estoy muy orgulloso de su persistencia y aguante al trabajar es normal sentirse cansado algunas veces por lo que muchas veces Nunu dice que está un poco cansado pero nunca se queja en una manera mala o tóxica trabajando con Nunu desde los primeros días hasta ahora ¿hay algo que haya cambiado? a esta pregunta sí contestó lo siguiente si lo vemos desde una amplia perspectiva siento que él se ha vuelto más maduro y yo también pero se ha desarrollado con la misma estructura del hecho de que Nunu sigue siendo Nunu y nosotros seguimos siendo nosotros es en el trabajo en lo que Nunu ha ganado más confianza al inicio yo le dije a Nunu que mi confianza viene de Nunu porque Nunu tenía confianza primero lo que significa que él infundía confianza en mí no soy alguien que sepa cómo cantar pero tuve que presionarme a mí mismo más no es que compita con Nunu pero me siento con mayor confianza gracias a Nunu porque Nunu siempre tiene confianza en el canto una cosa más es que Nunu ha crecido en el camino que él realmente deseaba incluyendo el hecho de que es mejor en el trabajo y más experimentado pero algo que nunca ha cambiado es que siento que nos respetamos uno al otro en el trabajo y que ambos somos muy calmados podemos hablar y consultar al otro hemos trabajado juntos por un largo tiempo así que nos hemos vuelto mucho más cercanos y podemos hablar de lo que sea ¿qué es lo que más impresiona a Nunu acerca de Gia? bien hay muchas cosas dice Nunu al principio cuando trabajaba no estaba acostumbrado al trabajo así que consideraba Gia como un ejemplo y veía cómo debía hacerlo o cuando estábamos enfrente de los fans veía qué es lo que Gia haría cuando Gia tenía alguna sesión de fotos para moda era realmente bueno por lo que yo solía seguir lo que hacía o cuando trabajaba independientemente de si hacía bromas o no siempre era muy serio por lo que intentaba seguir los puntos principales que él realizaba una cosa más que me impresiona y que me gusta es que ambos somos personas calmadas como pareja nos encontramos muy seguido al trabajar juntos durante años es fácil terminar en algunas discusiones o argumentos pero Gia y yo somos una pareja que rara vez discute de vez en cuando puede haber algunos malos entendidos pero nunca es un asunto grave creo que esto es gracias a que ambos somos personas calmadas y solemos hablar el uno al otro de manera razonable han llegado a conocer todo el uno del otro hemos llegado a conocernos más en el comienzo no hablábamos tanto como ahora ni nos molestábamos el uno al otro tanto como ahora cuando nos volvimos más cercanos comenzamos a molestar el uno al otro más Gia normalmente recuerda lo que hago de manera más constante o de manera más seguida entonces Gia para molestarme me dirá no 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 hagas esto por ejemplo cuando estoy masticando y voy tendo a abrir la boca para que él vea lo que estoy comiendo entonces él simple y sencillamente mirará a mi cara y me dirá no lo hagas como si él ya supiera antes lo que voy a hacer si dijo que cuando Nuneo estaba cansado no suele hablar o quejarse de eso es verdad contesta Nuneo normalmente no me quejo demasiado tal vez un poco porque básicamente no hablo mucho o comparto mis propios mis propios asuntos con otra gente he sido así desde antes no hay mucha gente con la que yo pueda hablar tal vez mi hermano o mis mejores amigos porque no quiero traer mi tristeza e infelicidad a otra gente hay algunas diferencias considerables entre tu personalidad y la de sí tal vez es nuestro estilo de vida diario a Gia le gusta viajar y salir pero a mi me gusta quedarme en casa entonces algunas veces yo no me he dado cuenta de que él ha sido considerado y no se atreve a invitarme porque piensa que quiero quedarme en casa algunas veces también me gustaría salir bien a Nuneo también le preguntaron que es algo que lo hace inmensamente feliz y él contestó que son sus fans los fans que continuamos a su lado pues él sabe que hay gente que estamos con él desde hace mucho mucho tiempo y le gustaría agradecer a todos sus fans por escogerlo por continuar a su lado y al de sí apoyándolos y agradece toda la felicidad y las sonrisas que cada una de esas personas le han dado así que hay dos frases muy importantes que recalcan aquí en la revista una es la que dice Nuneo que dice espero que todo el mundo continúe conmigo como ahora por mucho mucho tiempo no quiero que vayan a ningún lado y una frase que si dijo que les movió mucho el corazón y aquí empezamos con las partes más que románticas y es que si dijo quiero apoyar a Nuneo en todo hemos crecido juntos permanecemos juntos hoy y continuaremos caminando juntos de la manera más feliz que hermosos deseos si quiere permanecer eternamente junto a Nuneo aquí vamos a pasar a dos preguntas bastante importantes que fue lo que causó tanto revuelo entre el fandom anteriormente si había dicho que su relación con Nuneo era de más que Pinong si tienes que definirla de nuevo ahora en este momento con qué palabra lo harías qué palabra usarías si comentó definición de nuestra relación creo que Nuneo es la persona más especial en mi vida porque no creo que vuelva a abrir mi corazón a nadie más en el futuro quiero decir normalmente no me bloqueo o me cierro a abrir mi corazón pero me refiero más bien a que no deseo abrir mi corazón para conocer a nadie más de esta manera nunca más de hecho al principio acordamos junto con Nuneo que abriríamos nuestros corazones y seguiríamos aprendiendo el uno del otro respecto al sentimiento simplemente dejaremos que fluya malo o bueno es la vida la que nos hará aprender y crecer juntos ay Sun Sun se dan cuenta se dan cuenta si no desea conocer a nadie más ahora él ya está feliz con Nuneo con la relación que tienen con los cercanos que son él ya abrió su corazón a Nuneo para conocerse y está tan cómodo que no quiere que exista un momento en que dejen de estar juntos y que tenga que conocer a alguien más para él Nuneo es la última persona y la más importante en su vida oh my god como pueden ver aquí se nota ese amor esa realidad que ellos nos están mostrando de que quieren compartir su vida juntos después fue el turno de Nuneo al momento cuál es la definición de la relación que ustedes dos tienen Nuneo contestó somos más que pino y realmente somos más que compañeros o pareja no tengo idea de con qué palabra llamarnos podría ser una persona especial personas que se conocen una a la otra desde el fondo de su corazón en este caso es algo que tenemos que hacer hincapié Nuneo utilizó una palabra muy especial que es Kunru Jai bien cómo se puede definir esta palabra literalmente esta es la definición Kun persona Rú que conoce Jai corazón entonces esta palabra fue la que causó más conmoción porque deja bastante claro el tipo de relación de los chicos la palabra Kunru Jai únicamente es utilizada entre personas que están enamoradas o sea tú solamente llamas a alguien de esta manera cuando es tu novio cuando es tu pareja tu persona especial para corroborar también este pequeño punto una de las traductoras nos pidió nos lanzó un reto a nosotros Interfans y nos dijo ustedes si tienen algún amigo o amiga tailandesa por favor pregúnteles qué significa ese término y fue bastante interesante Sonson porque todos coincidían con lo mismo que es una palabra que se utiliza en una pareja y yo también le pregunté personalmente a mi amiga por y ella me contestó esto que ven en la pantalla literalmente me contestó que es como novio o novia más claro no se puede Sonson aquí está más que dicho ustedes saben que los chicos siempre han sido bastante abiertos con su relación pero o sea sabemos que están en una relación pero son bastante privados en las cosas que realizan juntos pues es su intimidad entonces últimamente andan bastante ruidosos y nos andan confirmando de estas maneras sutiles pero directas igual aquí les voy a dejar un pequeño vídeo de una chica que explica en instagram una chica que enseña tailandés la definición de la palabra para que vean que no estoy exagerando que no estamos mintiendo y bueno para que les quede aún más claro here's a quick Thai lesson for today what does con ru chai mean this is three words put together I'll tell you the meaning of each word and you'll have to guess what it means when we put it all together so con is person ru is no and chai is heart so what do you think con ru chai means con ru chai is someone that knows your heart or is your significant other wow como lo vieron son son espero que esto haya ayudado a que les quede más claro el término y porque esta entrevista causó tanta emoción y tanto revuelo entre todos los fans como decimos ya sabemos la relación de los chicos pero siempre es hermoso ver como cada vez se animan y externan con más emoción y orgullo todo lo que están sintiendo y todo lo que significa el uno para el otro algo que estaban haciendo hincapié los fans es que los tailandeses son personas bastante pudorosas bastante vergonzosas y nunca hablan tan directamente sobre sus sentimientos o nunca los expresan tan en público por eso ver a los chicos dar este tipo de pasos es algo que tiene a toda la sociedad fascinada y que les ha dejado cada vez más claro que si Nunu realmente están enamorados y están disfrutando de una relación de pareja hermosa recíproca y sana así que bueno Sansón eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho que les haya parecido interesante y que sigan apoyándome y esperando por mis vídeos como les digo vamos a ir lento pero preciso no se olviden de seguirme en mis redes sociales donde me encuentran más activa especialmente en instagram y en twitter incluso encontrarán por ahí mi pequeño bazar donde estoy vendiendo algo de la mercancía de mi colección porque pues son tiempos difíciles son son así que puede que encuentren algo que les vaya a interesar no se olviden de apoyar mucho así nuneu porque ya estamos en las grabaciones de the next prince ya empezó ya empezó la era de next prince y tenemos que estar dándolo todo cuídense mucho son son y recuerden que we are son son en infinu new with trust búsquenme por allá verifiquen toda la información que escuchen no se dejen engañar porque hay mucha información falsa por ahí especialmente en tiktok y en facebook así que siempre son son verifiquen sus fuentes de información incluso pueden preguntarme a mí en mis redes sociales y yo les ayudo investigar lo que requieran cuídense mucho sueñen con sin y disfruten la era de sin y novia citos exitosos nos vemos pronto